¿Qué es el mercado de capitales? Como de compra y venta de activos y ahorita me toca estar en el lado de emprendedor, así que conozco un poquito de los dos mundos y eso nos puede ayudar bastante. La primera pregunta es ¿en qué etapa está su emprendimiento? ¿Si está como idea, como en etapa de validación, en etapa de atracción, ya está en el mercado? Como les digo, la primera pregunta es esa, ¿en qué etapa está, si son emprendedores, en qué etapa está su emprendimiento, como idea, validación, en etapa de atracción? Y la segunda es que si ya están vendiendo, que si ya están en el mercado, que si son, ¿qué tipo de régimen son? ¿Pequeño contribuyente o todavía no están en ningún régimen? Todavía, entonces para que tengamos un poquito de idea de dónde están todos en el público. El día de hoy vamos a hablar sobre la cápsula, es una cápsula financiera para emprendedores. Vamos a tocar conceptos como contables, financieros y tributarios. Más o menos vamos a ver lo que son los estados financieros, los tres estados financieros, el estado de resultados, balance general y el flujo de efectivo, cómo se conectan los tres. Entonces, la rentabilidad de lo que es un negocio, significa estoy ganando dinero, no estoy ganando dinero, estoy perdiendo, más o menos cuánto vale mi negocio. Esto nos ayuda a tener proyecciones para el futuro. Vamos a separar dos cosas, vamos a separar la contabilidad y las finanzas. Más adelante les voy a explicar sobre eso. Y el punto de equilibrio es muy importante también. Todo esto va de la mano con las proyecciones y el punto de equilibrio para ver cuántos, si os brindo un servicio, si yo vendo un producto, cuántos productos tengo que vender para llegar a ese punto de equilibrio. Y de último vamos a dejar lo que son los regímenes en Guatemala. Esto va conectado con lo que son los impuestos. Les voy a contar una anécdota así rapidito. Uno de mis profesores, de mis profesores favoritos, fue el CFO de JetBlue, una aerolínea muy grande en Estados Unidos. Y él nos decía, los financieros usamos palabras muy sexys y palabras a veces muy confusas de entender, pero eso es solo para justificar nuestro salario, decía él, porque las finanzas para el mundo es muy complicado. Piensan que Wall Street o la Bolsa de Valores o los mercados de capitales es difícil, pero no es difícil. La verdad que es un mundo muy fácil, que a veces nos confundimos mucho los grupos financieros en explicar las cosas. Y eso es lo que quisiera hacer hoy, explicarlo de la manera más fácil posible para que ustedes piensen de otra manera. Yo sé que el concepto de finanzas y contabilidad en Guatemala es un poquito de aburrido, un poquito de confuso. Entonces vamos a cambiar esa mentalidad ahorita y quisiera enseñarles un video. ¿Cuánto nos pasa acá? ¿Cuánto somos Michael? Esa es una serie en Estados Unidos. Aquí está el gerente, ¿verdad? Michael Scott es el gerente y su jefe de finanzas, su jefe contable le llega a enseñar que tiene unas ganancias. Entonces él dice, pues, ¿qué es esto? Explícame como que si tengo 11 años. Y le empieza a explicar según el gerente financiero de una forma fácil. Y después le dice, no, explícame como que si tuviera 5 años. Entonces eso nos pasa a muchos, ¿verdad? Estamos en esa etapa que tal vez no entendemos. Y necesitamos las cosas así sencillas y explicarles de una forma diferente. Y este video muestra exactamente todo lo que pasa en un emprendimiento. A veces uno como emprendedor tiene que ver muchas áreas, tanto contable, financiera, marketing, comercial. Entonces tiene que aprender sobre todo esto. Y este negocio, este video enseña exactamente eso, ¿verdad? Le enseñan a él cómo están los negocios y cómo están los números de la contabilidad y las finanzas. Y después dicen que hay una ganancia. Y ahora, ¿qué hacen con la ganancia? Y eso pasa con los impuestos también, ¿verdad? Entonces tenemos ganancia, tenemos que pagar más impuestos. Son cosas que a veces no tenemos muy en claro, pero es lo que quisiéramos tocar el día de hoy. Entonces lo primero que vamos a hablar es, ¿qué es la contabilidad y qué son las finanzas? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, contabilidad versus finanzas. La contabilidad muestra cosas históricas, es decir, los reportes históricos de la empresa. Por decirles, los ingresos del 2020 y 2019 mostrados en un estado financiero, ¿verdad? Esas son las finanzas. Lo que hacen es el récord de transacciones que nosotros tuvimos en el pasado. Y también esto es para hacer reportes tanto de balance, ¿verdad? Tanto de activos, de pasivos, es decir, cuánto debo, cuánto tengo en mi inventario, cuánto tengo de ingresos, cuánto tengo de costos, y hacer un balance de estas cosas. Está hablando todo de términos históricos. Y ahora las finanzas es del lado contrario, es todo lo que tengo que ver con el futuro. Son proyecciones, me ayuda a tomar decisiones a base de los análisis que yo hago con la contabilidad. Planificar es una de las cosas más importantes, es planificar y ver en qué puedo invertir este dinero. Como dice aquí en el video, tengo un surplus, tengo unas ganancias, ¿qué hago con esto? Entonces, las finanzas me ayudan exactamente a eso, a planificar y ver cómo puedo usar este dinero para invertirlo de una forma futura. ¿Qué hago? ¿Puedo comprar más inventario? ¿Puedo contratar a alguien más para que así me pueda traer más negocios? Es algo que yo voy a tener proyecciones al futuro. Entonces, vamos a ver lo que son los estados financieros. Son estados de resultados, balance general y flujo efectivo, que son los tres estados financieros más utilizados en Guatemala. Vamos a usar un ejemplo. A mí me gusta usar muchos ejemplos de la vida real. Este es uno de los emprendedores más emblemáticos, tal vez, filántropos que hay en Estados Unidos. Los que no lo conocen, él es el founder de Twitter. Creo que lo conocen más por ser founder de Twitter que por ser founder de Square. Él se llama Jack Dorsey. Fundó Twitter en el año 2006, que es, yo creo que todo el mundo conocemos, que es una red social. Y fundó Square en el año 2009. Lo que es Square es una plataforma de medio de pavos virtual. Ellos empezaron porque él se dio cuenta que muchas de las pequeñas empresas en Estados Unidos tenían todo separado. Algunas plataformas de puntos de venta separados, cobraban en un POS por aparte. Entonces, lo que él hizo fue un ecosistema de estos medios de pago y fundó todo. Con todo el software as a service, fundó lo que son los medios de pavos, tanto virtuales como físicos. Y así fue como empezó Square. Y esto muestra lo que es el día de hoy, las ventas y lo que fue el COVID, ¿verdad? Que todos empezamos a vender en línea. Tal vez hicimos un emprendimiento, pues, empezando a vender por Instagram, empezando a vender por Facebook. Y esto muestra todo lo que se ha vuelto el ecosistema. Empezamos a usar lo que son medios de pavos electrónicos, lo que ahora llamamos un BPOS, que son, pues, links de pago. Tal vez no tenemos una pasarela de pago, pero también la estamos usando. Entonces, vamos a usar a Square como ejemplo para ver lo que son los diferentes estados financieros. Entonces, el estado de resultados. ¿Quién me muestra el estado de resultados? El estado de resultados, ¿quién me muestra? Literalmente son tres cuentas y es lo que me está mostrando. Las ventas, los costos y los gastos. Es la rentabilidad. Es como les decía, ¿estoy perdiendo o estoy ganando dinero? Entonces, por lo general, hay dos líneas en el estado de resultados. Como pueden ver acá, esos son los estados resultados de Square para el año 2021 y 2020. Entonces, aquí van a poder ver lo que son las ventas, ¿verdad? Ellos dividen en cuatro ingresos diferentes las ventas. Como les había comentado, ellos tienen diferentes, pues, revenue streams, como lo que son las transacciones. Esto es todo lo que tiene que ver con POS, ¿verdad? Las transacciones que hacen al momento de recibir un pago. Las suscripciones, es decir, los softwares de service que usan los cositos que tienen de puntos de venta y el hardware también lo que usan y ellos invierten en Bitcoin. Entonces, esos son los cuatro diferentes revenue streams que tienen y el costo de venta, ¿verdad? Eso es, el estado de resultados está dividido en dos líneas. El primero es lo que es los ingresos y el costo. ¿Cuánto me cuesta a mí vender eso? Entonces, un ejemplo, si ustedes tienen venta de comida, un almuerzo, ¿cuánto me cuesta a mí hacer un almuerzo? Entonces, yo lo vendo a 20 quetzales, pero a mí me costó 10 quetzales hacerlo. Entonces, ese costo directo de lo que me cuesta a mí vender mi servicio, mi producto. Y esto me va a dar lo que es el gross profit en inglés o lo que es margen bruto o la utilidad bruta, ¿verdad? Es la primera línea que es ventas menos costos es igual a la utilidad. Después viene lo que son todos aquellos gastos que son operativos, administrativos, los salarios, lo que yo gasto en marketing, lo que yo gasto en pautas, lo que yo gasto en tener una mensualidad de lo que es un local, etcétera. Todo eso viene y entra como la segunda línea. Entonces, ya tenemos las ventas, ya tenemos los costos, y entra una segunda línea que son los gastos, ¿verdad? O sea, que ahí entran todos los gastos operativos y restando yo mis costos, mis gastos sobre las ventas, me va a dar una utilidad que se llama la utilidad operativa. Entonces, todo esto lo estamos viendo como una segunda línea antes de impuestos, pero todavía no hemos tocado los impuestos. Ya deduciendo nosotros los gastos y aquí tenemos los gastos y los costos, ya podemos tener lo que son intereses y lo que son los impuestos. Entonces, aquí como pueden ver, tienen los intereses y también los impuestos. Y se le quitan, entonces ya tengo lo que es una utilidad neta o una pérdida del periodo. Ahora vamos a ver lo que es el balance general. El balance general se divide en tres cuentas diferentes. Los activos, ¿qué es un activo? Es aquel bien o producto o servicio que puede convertirse en efectivo a corto o a largo plazo. Entonces, en activos vamos a tener lo que son activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos que yo puedo convertir en efectivo en menos de 12 meses a corto plazo. Entonces, es decir, un inventario, yo vendo, por ejemplo, pelotas de fútbol, yo las puedo vender en, me tardo 15 días, un mes. Eso es un activo corriente que lo puedo convertir en efectivo rápido. Y vienen los activos no corrientes, que son los activos que son un poquito más difícil de vender, que son aquellos como propiedad. Tengo yo una planta grande, tengo un equipo que me cuesta un poquito más vender, que son activos que vendo después de 12 meses. Los pasivos son todas aquellas deudas de las empresas que debo pagar de la misma forma, a corto y a largo plazo. Yo tengo pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Y, de último, tengo lo que es el patrimonio, que es todo aquel dinero que ustedes invierten. Es decir, yo abrí un negocio en Instagram y empecé a vender almuerzos, empecé a hacer postres, me gasté 2,000 quetzales para empezar todas mis operaciones. Entonces, esos 2,000 quetzales entran como su patrimonio. Es el capital invertido en la empresa que ustedes están armando. El balance o la ecuación de lo que es el balance general es activos igual a pasivo más capital. Y esto se mira de esta forma. Así como pueden ver ustedes, se divide en dos. Aquí del lado izquierdo tenemos lo que son los activos. Esto equivale al 100% del lado de la ecuación del lado izquierdo. Y los pasivos y el capital equivale al otro 100% del lado derecho. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de nosotros tenerlo? Nuestro activo tiene que ser el 100% y nuestro pasivo tiene que ser el 50% y el capital tiene que ser el 50%. Nosotros siempre queremos tener más capital que pasivos. La deuda no es mala. La deuda en algunos casos es buena porque lo llamamos como un tax shield, es como un shield de lo que son los impuestos. Entonces, tener deuda controlada es sana para una empresa. Entonces, es lo que se llama un índice de endeudamiento que nosotros no quisiéramos que la deuda se pasara arriba del 60% o el 65% como máximo. Entonces, así se mira la ecuación. Aquí vamos a poder ver lo que son el balance general de Square. Y ellos tienen como activos, como les dije, esos son los activos corrientes. Aquí entran lo que son efectivos, el efectivo que ustedes tienen en el banco, el inventario que ustedes tienen también que se puede convertir rápido en cash, cosas también como cuentas por cobrar, aquellos clientes que ustedes les dan créditos por 15 días, por 30 días. Eso también entra como un activo que es corriente, ¿verdad? Que puedo hacer lo que puedo convertir en efectivo de una manera más rápida. Después vienen todos los que son activos no corrientes, que como les había comentado, son activos que yo puedo convertir en dinero a largo plazo. Propiedad planta y equipo es uno de ellos, que es el más famoso. Y aquí es una cosa que se llama Goodwill. Esto, por ejemplo, es el nombre de la marca que tiene, ¿verdad? Como Coca-Cola, tiene un Goodwill de X cantidad de dinero porque es toda la reputación que tiene Coca-Cola y es un valor intrínseco. Es algo que nosotros no lo podemos palpar, pero sí se puede calcular dependiendo de la historia de la marca. Y ahora pasamos a lo que son los pasivos. Entonces, los pasivos se dividen de la misma forma. Pasivos es deuda. Deuda a corto plazo, que son aquellas cuentas por pagar cuando yo compro inventario y mi probador me da crédito a 15, a 30, a 45 días. Eso es un pasivo a corto plazo, ¿verdad? Porque es decir, yo lo tengo que pagar de una forma rápida. Entonces, eso está como un cuenta por pagar. Esto es como un pasivo a corto plazo. Y si yo saco un préstamo bancario para abrir un negocio de 100,000 quetzales y lo saco a tres años, eso entra como el pasivo no corriente porque tengo que pagarlo a tres años. Me paso, es un activo que es a largo plazo y más de 12 meses de duración. Y después viene lo que es el capital. Es como Square es una empresa que se cotiza en bolsa. Tienen que poner lo que es el valor de la acción. Y también entra ahí todas las ganancias acumuladas. Por ejemplo, acá entran todas las ganancias acumuladas del periodo. Entonces, si yo gané el año pasado 20,000 quetzales y lo quiero volver a utilizar, lo tengo que meter como una retención de capital. Y ese es el capital que nosotros estamos teniendo dentro de nuestra empresa. Ahora vamos a ver lo que es el flujo efectivo. Este reporte nos indica todas las entradas y salidas de dinero que tiene la empresa. Es decir, si yo gasto en algo, se tienen que reflejar si yo tengo que comprar un inventario, si yo tengo que comprar ciertas cosas para la empresa, se tienen que reflejar en lo que es el flujo efectivo. Cómo muevo yo el dinero dentro de la empresa. Y puede ser de una de las cosas más importantes que como empresario tenemos que tener en cuenta. Es decir, yo al principio del mes tengo 10,000 quetzales para sobrevivir y tengo que ver cómo usar ese flujo de dinero durante el mes. Es decir, si yo tengo un proveedor que le tengo que pagar en 10 días y le puedo pedirnos 5 días más de crédito para yo poder pagarle porque tengo que pagar sueldos, también a eso se refiere el flujo efectivo. Ver cómo cuidar los tiempos del dinero, de las entradas y salidas del efectivo. Se separa en tres actividades, más que todo el flujo efectivo es operaciones, inversión y financiero. Entonces, todas las operaciones es aquello que hago en el día a día de mi negocio. Salarios, pagos de renta, pagos de alquiler, pagos de inventario, todo lo que tenga que ver con inversión, con operación. Después se vienen lo que es las actividades, todas las actividades de lo que son inversiones. Si yo tengo inversiones, por ejemplo, tengo un dinero extra en mi empresa, entonces quiero poner un plazo fijo de un banco, quiero meter 10 mil quetzales, por ejemplo. Entonces, todo eso son actividades de dinero, de inversión. Cómo entra el dinero, las comisiones que yo gano teniendo alrededor del 3%, tal vez, poniendo a plazo fijo mi dinero en un banco o una cooperativa. Entonces, eso tiene que ver con actividades de inversión. Y después viene el flujo efectivo con financiamiento. Eso tiene que ver todo. Si yo tengo un préstamo, ¿cómo es el préstamo? Yo en el año tengo que pagar 50 mil quetzales y mensualmente tengo que pagar 5 mil quetzales. Entonces, todo ese flujo que entra y los intereses que yo tengo que pagar sobre ese mismo préstamo que tengo con el banco, eso entra como el flujo efectivo financiero. Me pueden decir, Luis, esto todavía es muy aburrido, miro muchos números, no le entiendo. Y sí, son muchos números, pero aquí vamos a poder ver de una forma más sencilla. La gente, por lo general, es más visual. Y a mí, por ejemplo, a mí y mi persona me siento muy bien viendo números. Para mí es mejor ver números que ver palabras. Entonces, entiendo más con números. Pero, por ejemplo, le digo a mi equipo, a la persona de marketing, le digo, mira, por favor, poneme una gráfica bonita, hacerme los resultados del primer cuarto, ponemelos de esta forma. Entonces, ayuda más a entender de forma visual. Entonces, todo lo que acabamos de ver, tanto el estado de resultados, el balance general y el flujo efectivo, está resumido acá. En este lado que puedan ver, aquí es como se resume en gráficas, ¿verdad? Aquí vamos a poder ver lo que es el gross profit, lo que le estamos hablando, que es la utilidad bruta. Entonces, aquí ustedes van a poder ver las comparaciones del primer cuarto del 2020 al primer cuarto del 2021. Aquí van a ver, es más visual ver el incremento que tuvieron de ingresos. Aquí pudieron tener alrededor de 6.5 y aquí 960 y algo. Entonces, ese es un incremento del 75% y aquí pusieron ellos que es year over year growth, que es un año, es un crecimiento de año sobre año del 35%. Entonces, aquí podemos ver un poquito más visual todo lo que acabamos de ver con números, con cuentas del estado de resultados, las ventas que tuvimos, los costos que tuvimos en el periodo y los gastos, los vamos a poder ver acá. El net income es exactamente lo que es la utilidad neta, que es ya después la utilidad después de los costos, de los gastos y de los impuestos e intereses. Entonces, van a poder ver que aquí en el primer cuarto tuvieron una utilidad neta de 39 millones. A comparación del primer cuarto del 2020, ellos tuvieron una pérdida de 106 millones. Entonces, es más visible ver qué bien o qué tan mal nos fue a comparación del año pasado. Y esto es una gráfica que muestra también la utilidad bruta a comparación con esta línea que es los inflows de los pagos, ¿verdad? ¿Cuántos pagos se están haciendo o cuántos pagos se están recibiendo ellos cuartos sobre cuartos? Entonces, todo esto es como les dije, vamos a separar lo que es contabilidad y vamos a separar lo que es finanzas. Todo esto que acabamos de ver son datos históricos, es la contabilidad de la empresa. ¿Para qué nos va a ayudar a esta contabilidad y los datos históricos para todo lo financiero que viene de la rentabilidad y que viene a proyecciones y que nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor idea de cómo van a ser las ventas en el futuro? La rentabilidad. ¿Qué muestra nuestra rentabilidad es si el negocio está generando ganancias o no? ¿Esto nos va a poder ayudar a sostener? ¿Nos dice si podemos sostener y crecer o estamos teniendo unas pérdidas? Entonces, por ejemplo, si mis ventas del periodo y el resto los costos y los gastos me está generando alguna ganancia? Es de las preguntas que nos tenemos que hacer como emprendedores, si todo esto que nosotros estamos después de vender, estamos restando nuestros salarios, nuestros inventarios, ¿todavía sí me genera ganancia? Esa es una de las preguntas que vamos a resolver. Entonces, lo primero que vamos a ver es el margen bruto. El margen bruto va en la primera línea, como les había comentado. Es las ventas menos los costos. Eso es lo que nos va a decir la utilidad bruta del negocio. Son las ganancias o pérdidas pérdidas que me quedan antes de impuestos y después de costos. La diferencia entre utilidad bruta y margen bruta es que utilidad bruta es el monto en la moneda que estamos utilizando en este caso son quetzales y la utilidad bruta está convertida a lo que son el margen, es decir, el porcentaje que a mí me queda sobre la venta. Entonces, aquí van a poder ver lo que es la ecuación. Entonces, ventas menos costos sobre las ventas. Eso me da lo que es la utilidad bruta y si lo multiplico por 100, eso me va a dar lo que es el margen. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo que son ventas, tengo ventas mensuales de 5,000 y costos mensuales que son de 3,000 quetzales. Entonces, como dice la ecuación, 5,000 menos 3,000 dividido lo que son las ventas por 100, me queda a mí un margen bruto del 40%. Eso todavía no estoy tomando en cuenta, como les dije, en la primera línea no estoy tomando en cuenta todavía lo que son los gastos operativos. En la segunda línea ya vienen lo que son todos los gastos administrativos, gastos operativos, gastos de mercadeo, gastos de pautas de Facebook, etcétera. Y ahí es lo mismo que el margen bruto, pero ahí le agregamos lo que son los costos. Entonces, la ecuación es ventas menos costos menos gastos igual sobre ventas por 100%. Ahí me va a ver lo que es el margen operativo. Y me está diciendo las ganancias que me quedan antes de impuestos y después de costos y gastos. Entonces, aquí es el mismo ejercicio. Tengo ventas mensuales de 5,000 quetzales, costos mensuales de 3,000 quetzales y tengo gastos operativos de 1,000 quetzales. Entonces, son 5,000 menos mis costos que eran 3,000 menos mis gastos que son 1,000 quetzales sobre las ventas mensuales que tuve por 100 tengo un margen operativo del 20%. Todo esto nos ayuda a tener la base para empezar a hacer nuestras proyecciones a futuro. Todo esto nos va a ayudar a tomar decisiones, a hacer mejores análisis para nosotros poder tomar mejores decisiones de acuerdo a los datos históricos. Entonces, ya tenemos lo que son los datos históricos que son los estados de resultado, las ganancias, las pérdidas, los costos, los gastos y también tenemos los márgenes para nosotros poder hacer las proyecciones. Las proyecciones nos dicen que es el índice de rentabilidad que nos permite saber qué tan adecuado fue el uso de capital. Entonces, las proyecciones nos ayudan a nosotros también a encontrar lo que es el punto de equilibrio. Es decir, cuántos productos tengo que vender yo para llegar al punto de equilibrio. Si yo gasto de 100,000 quetzales y mi producto vale 50 quetzales, cuántos productos tengo que vender para llegar a ese punto de equilibrio. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo llegar al punto de equilibrio. ¿Cuántos productos necesito vender para encontrar este punto de equilibrio? Se puede hacer tanto con productos como con servicios. Entonces, aquí les puse un ejemplo. Tengo costos fijos de 2,000 quetzales mensuales, gastos variables de 1,000 quetzales mensuales y un total de gastos más costos de 3,000 mensuales. A mí, en promedio, vendo mi producto a 50 quetzales por unidad. Entonces, ¿cuánto necesito yo vender de unidades para encontrar ese punto de equilibrio? Entonces, lo que voy a hacer es dividir todo lo que son mis gastos sobre lo que me cuesta a mí mi producto y tener ya que necesito 60 unidades para llegar al punto de equilibrio. Entonces, si vendo 90 unidades, yo voy a tener una ganancia de 1,500 quetzales porque ahí voy a multiplicar lo que son 30 unidades por los 50 quetzales que cuesta mi producto. Esto me va a ayudar para mí para proyectar. Entonces, para eso nosotros hacemos el análisis anterior de decir, ok, si yo estoy vendiendo en promedio 10 unidades mensuales y a mí me cuesta 60 unidades para llegar a mi punto de equilibrio, ¿cuánto tiempo necesito yo para llegar a ese punto de equilibrio? Entonces, me toma en promedio 6 meses llegar a mi punto de equilibrio ya que históricamente estoy vendiendo 10 productos mensuales y tengo que llegar a los 60. Entonces, yo recuperaría en este caso que estamos viendo acá, recuperaría mi inversión en aproximadamente 3 meses. Sí, estoy vendiendo el producto a 50 quetzales en este ejemplo. Ahora vamos a ver lo que son los regímenes en Guatemala. Esto también, si ustedes están, por eso pregunté si estamos en etapa de idea todavía o si están ya constituidos para saber en dónde enfocarme, ¿verdad? Tenemos dos impuestos que son los más importantes en Guatemala que es el IVA y el ISR. El IVA es el impuesto del valor agregado y el ISR son impuestos sobre la renta. Existen tres regímenes en Guatemala que son pequeño contribuyente, sobre utilidades y opcional simplificado. El que me voy a enfocar el día de hoy es el pequeño contribuyente porque recomiendo que al empezar o a tener una idea, tener un prototipo o estar en una etapa de validación, siempre se vayan por el pequeño contribuyente ya que tienen ciertas especificaciones. Por ejemplo, el pequeño contribuyente no paga impuestos sobre la renta, el IVA es más pequeño, pero tiene una peculiaridad que tiene un techo de 150.000 quetzales anuales, es decir, yo como pequeño contribuyente no puedo vender más de 150.000 quetzales porque ahí me movería automáticamente a otro régimen, ¿verdad? Que sería ya llevando yo una contabilidad completa. Vamos a ver lo que es el IVA, el impuesto del valor agregado. Este impuesto es el que más dinero le genera al Estado de Guatemala. Y lo paga toda persona que compre algún bien o servicio. Entonces, todo el mundo lo paga. Si ustedes compran, van a comer a un restaurante y van a ver que les agregan el IVA, van a comprar algún producto, van a Dollar City y compran algo, un regalito, ahí van a ver que en todos lados les están cobrando el IVA y eso es lo que más dinero le genera al Estado, es el ingreso mayoritario del Estado o del gobierno de Guatemala. la tasa general del IVA es del 12% sobre paga producto o servicio y hay ciertos casos que no se pagan IVA, por ejemplo, en compras como el menudeo, es decir, en el mercado, ¿verdad? Nosotros no pagamos un IVA cuando van al mercado, es decir, dentro de carnes, mariscos, pescado, frutas, ciertas cosas no pagan. y el impuesto sobre la renta también, este es el impuesto que se hace sobre las ganancias que se tienen al final del periodo, el pequeño contribuyente no tiene que ganar, no tiene que pagar ningún impuesto sobre la renta, lo único que sí paga es un IVA y la tasa de este impuesto puede variar dependiendo en donde estemos, les dije que había régimen de opcional simplificado y sobre utilidades, entonces este impuesto cambia dependiendo en qué régimen está bueno y pueden poseer de actividades tanto lucrativas como trabajo, capital de patrimonio y ganancias de capital. Vamos a tocar ciertos casos que son el pequeño contribuyente que me parece importante mencionar en esta charla, como les dije tienen un cap o tienen un techo de ventas anuales de 150 mil quetzales a cualquier persona que presta un servicio o una microempresa que vende algún producto, entonces yo como pequeño contribuyente no puedo pasarme estos 150 mil quetzales anuales, eso es algo que tenemos que tener en mente y mi impuesto sobre la venta o mi IVA es menor que el 12% que tenemos en general, entonces el pequeño contribuyente solo paga el 5% sobre las ventas y están obligados como cualquier otro contribuyente a emitir facturas sobre la venta que sea mayor a 50 quetzales, si es una venta menor a 50 quetzales no tienen que emitir factura, es importante también mencionar que ahorita tienen que tomar en cuenta lo que es la facturación electrónica en Guatemala a partir de junio o julio ya es obligatoria la factura electrónica en Guate, ya no vamos a ver aquellos talonarios que antes la SAT imprimía y me notaba en papel y eso ya no va a existir, ahora la SAT ya no va a imprimir estos talonarios sino que todo va a ser digital, entonces por medio de facturación electrónica nosotros vamos a poder mandar ciertas nuestras cuentas. Ahora lo que hacen es, ahora existen certificadores en Guatemala alrededor de, hay alrededor de 12 o 15 certificadores en Guatemala que estos certificadores lo que hacen es sacar una licencia especial con la SAT para emitir facturas electrónicas, entonces en lugar de imprimir como antes las imprentas estos talonarios de facturas, ahora son certificadores que lo hacen en medio de forma digital, por ejemplo Watt Facturas, Infile, entre otras, ¿verdad? Entonces sí tienen que tomar en cuenta esto, ustedes lo pueden hacer de una forma manual también, la SAT tiene el portal de SAT en línea donde ustedes lo pueden hacer manual, eso sí, ¿verdad? No pueden emitir muchas facturas electrónicas, lo tienen que hacer manual, dura un poquito más de tiempo, no pueden ser personalizables, hay facturas electrónicas que uno puede poner su logo ya de su empresa o su emprendimiento y pueden mandarlas, ¿verdad? Entonces todas estas facilidades no te las da la SAT, pero sí es posible hacer una factura electrónica en el portal de la SAT. Esta es una comparación de lo que es los regímenes que acabamos de mencionar, existe el pequeño contribuyente, el opcional simplificado y sobre utilidades, el pequeño contribuyente paga el 5% del IVA y no aplica el ISR, no paga ISR, el opcional simplificado y el sobre utilidades sí pagan el 12% del IVA, pero tienen una pequeña diferencia que es el pago del ISR, el opcional simplificado tiene lo que es un cap de 30.000 quetzales, entonces, es decir, yo calculo el 5% sobre estos 30.000 quetzales, si yo me paso esos 30.000 quetzales, en el excedente le voy a calcular el 7%, entonces, si yo tengo unas ganancias de 35.000 quetzales, voy a calcular el 5% sobre los 30.000 y los 5.000 restantes, le calculo el 7%. Y sobre utilidades es parejo, es un 25% sobre utilidad, sea 50.000 quetzales y sea medio millón de quetzales, es el mismo 25% sobre utilidades. Eso fue la primera parte de la exposición de hoy, les voy a mostrar un poquito lo que es la aplicación que nosotros construimos, como les dije al principio, me tocó estar del lado corporativo y ver grandes empresas multinacionales en Centroamérica en Estados Unidos y me di cuenta que esas grandes empresas sí tenían el capital para pagar todas estas consultorías, ¿verdad? El pagar impuestos, el cómo ahorro impuestos, estados financieros, tener todo ordenado, la contabilidad, etcétera, y lo que son el motor que es las Mipimes, las micros, las pequeñas empresas en nuestra región en Centroamérica, no había una solución accesible de dinero que pudiera automatizar todos estos procesos, nosotros hicimos lo que fue esta plataforma exactamente para automatizar procesos por medio de tecnología donde la microempresa le va a poder llevar la contabilidad ordenada, las finanzas ordenadas y los impuestos también ordenados, entonces, este es el dashboard de la plataforma, al entrar y a la hora de registrarse, les va a pedir ahí ciertas preguntas para que la plataforma automatice procesos, entonces, por ejemplo, acá, esto es un ejemplo, les va a aparecer las ventas que hemos tenido en el mes, los costos y gastos del mes y esto es el IVA por pagar, esto depende del régimen donde están, si son pequeños contribuyentes, les va a calcular 100% automatizado la plataforma y el ISR por pagar también, esto es para tener absolutamente todo ordenado, esta es una pequeña gráfica de los históricos, de los datos históricos, de las ventas y esta es una gráfica de lo que son los gastos, a dónde me estoy llevando la máxima cantidad de porcentaje en los gastos, si son sueldos, si son inventarios, si son X, y aquí también puedo ver, si quiero ver solo los ingresos, los costos, también es personalizable para tenerlo dentro de la plataforma, les quiero enseñar lo que son el módulo de venta, nosotros dentro de la plataforma tenemos lo que es la facturación electrónica, lo que estaba mencionando, aquí van a poder poner su lobo y van a poder tener y guardar a los clientes, nosotros aquí tenemos unos clientes ficticios, donde yo les voy a poder, si le voy a facturar a Francisco, que le compro, le estoy vendiendo de una forma mensual, voy a poner, tener una factura recurrente, el tipo también, nosotros entendemos que en Guatemala todavía se da mucha la economía informal, es decir, no hay factura, pero se da el recibo y ese recibo se contabiliza, entonces podemos poner si es recibo o factura, dentro de la plataforma se puede certificar la factura electrónica, entonces si es recibo, si es factura, aquí me va a dar una opción si es factura normal o factura de exportación, ¿verdad? Nosotros tenemos clientes que exportan, entonces la factura de exportación es diferente a la factura normal, en este caso vamos a poner que es factura normal, si es un bien o servicio y las condiciones de pago, si es al crédito, si es al crédito, se me va a habilitar este campo que es plazo de pago, yo doy 15, 30, 45 días en promedio, entonces si es al crédito se me va a pasar aquí donde pueden ver las cuentas por cobrar, yo voy a tener un módulo para las cuentas por cobrar para ayudar a saber cuál es, qué proveedor es el que me debe el dinero ese mes, y aquí también voy a poner, poner si estoy comprando inventario o no, voy a poder poner lo que estoy comprando en específico, también tenemos lo que son bodegas de inventario, entonces por ejemplo aquí van a poder agregar un inventario que ustedes compran recorrentes, en este caso nosotros vamos a comprar frutas, vamos a comprar fresas, entonces aquí nos va a aparecer un warning donde dice no hay inventario suficiente para este producto si nosotros en la bodega solo tenemos 10 fresas y estamos vendiendo 15, no nos va a dejar porque no tenemos suficiente inventario en la bodega, entonces en este caso vamos a vender una extracción de basura y la vamos a dejar con un método de pago va a ser en efectivo y va a ser al contador, entonces yo aquí ya guardo la factura al momento de yo guardar la factura aquí todavía no está certificada con la FEL, entonces si yo quiero certificar mi factura aquí abajo van a tener una opción de certificar FEL, entonces ustedes van a poder certificar y nuestra plataforma está integrada con nuestro partner y con SAT para que la factura se certifique y se va a poder enviar la factura por correo electrónico o la van a poder descargar por PDF o descargarla para poder imprimirla, entonces sin ningún problema van a poder hacer eso y también tenemos todo lo que son los reportes contables automatizados 100%, entonces van a tener todo esto al momento que ustedes alimenten la plataforma entre ventas, compras, inventario, etc., se les va a ir armando automáticamente lo que son los estados financieros, como les mencioné el estado de resultados que lo van a poder descargar en Excel y en PDF, balance general y flujo efectivo, todo esto lo estamos haciendo para la inclusión financiera, es decir, para abrir ese exceso de las MIPIMES para ir a pedir un banco, ir a pedir un crédito o un financiamiento o cualquier banco en Guatemala, nosotros ya estamos trabajando con bancos exactamente para eso porque lo primero que hace uno al momento de ir al banco, el banco le va a decir ok, dame tus estados financieros de los últimos 3 años y la mayoría de MIPIMES no los tiene, entonces es lo que nosotros queremos acortar la brecha, es decir, ya con un clic aquí ustedes en 10 segundos van a poder descargar sus estados financieros e ir a enviárselos al banco, o si no, enviarlos directamente al banco para que ya los tenga. Aquí van a poder también tener los reportes tributarios, esos son los reportes que pide la SAP entonces son los 3 reportes que pide tanto de compras como de ventas y proveedores, entonces ustedes la van a poder descargar dependiendo del periodo de tiempo que lo quieren y también van a tener los libros contables que son libro diario, libro mayor y libro de inventario, estos son también con el mismo template que pide la SAP para facilitar ahorro de tiempo, para facilitar también dolores de cabeza que a veces no sabemos cómo llevar todos estos reportes contables y el formulario IVA general es una de las cosas que acabamos de añadir, este formulario es un template para la hora de pagar impuestos, entonces te calcula automáticamente lo que es tu IVA y nosotros mandamos una notificación, por ejemplo, el IVA se paga los primeros 10 días de cada mes, entonces mandamos una notificación y ustedes ya solo vienen y descargan el formulario y solo le dan un copy-paste a declarahuate que aquí tenemos también el link de declarahuate, trabajar con la SAP se toma mucho tiempo, entonces todavía no tenemos la integración automática de la SAP, pero si tenemos un link para ir directamente a declarahuate y ustedes puedan pagar sus impuestos y ya solo dándole un copy-paste con el formulario que descargan en la plataforma y los indicadores financieros de los que hablamos de los márgenes y aquí van a poder también, esto le ayuda mucho a lo que es el banco para ver su situación financiera, es decir, los indicadores de liquidez, es decir, qué tan rápido ustedes están gastando el dinero, indicadores de endeudamiento, lo que les había mencionado sobre la deuda, indicadores de operación y los indicadores de rentabilidad, lo que vimos ahorita en la charla, margen bruto, margen de operaciones, margen de utilidades, todo esto ayuda para hacer un análisis financiero de lo que están ustedes utilizando en su negocio. Entonces, en resumen, eso es lo que hacemos en la plataforma, tenemos más módulos de contabilidad, de contactos, que también pueden ser muy útiles. Buenísimo, yo siempre termino mis charlas y webinars con las gentes que invito con esas dos cosas, yo siempre hago dos preguntas, un libro que recomendés y un emprendedor que recomendés o admires mucho. Entonces, la primera, para responder la primera es Originals, es de un profesor de Wharton, a mí me gusta mucho leer, entonces, habla él de los diferentes emprendedores y cómo manejaron ellos su emprendimiento, no solo del lado financiero, sino que también toda la vida de las finanzas. Entonces, ahí cambia el mindset que nosotros tenemos de que el emprendedor se va a 100% como lo fue Mark Zuckerberg, verdad, que se tiró 100% al agua. La mayoría de ocasiones no es así, sino que tienen un proceso de éxito, entonces, ese libro lo gustaría recomendar, se llama Originals, no me acuerdo de cómo se llama el profesor de Wharton, pero busquen, se llama originales en español o Originals. Wharton tiene algo bien peculiar, Wharton está entre los 10 países que más emprenden en el mundo, pero así también tenemos la mortalidad más grande de startups en Latinoamérica, que es alrededor del 40%, entonces, ahorita creo que es el mejor momento para emprender y los animo para que lo hagan. Es un reto muy bonito y ahorita se están abriendo mucho las puertas a lo que es, como les decía, el capital externo, está llegando mucha gente a invertir y también hay ciertos modelos como Multiverse que está apoyando mucho el emprendimiento, que son modelos de incubación, de aceleración, etcétera, que también les puede ayudar mucho para su emprendimiento, entonces creo que ese sería mi pensamiento. Creo que la lección más importante es el nunca darte por vencido, a ver muchos temas de emprendimiento es dejan de servir porque no seguís intentándolo, entonces creo que eso les va a pasar a todo mundo al principio, es como un rollercoaster de emociones, unos días te van a salir todo, otros días no te va a salir absolutamente nada, pero la cosa es seguir intentándolo, que siempre va a haber un corredito con que sea el primer almuerzo que vendiste o los primeros cinco almuerzos que vendiste de semana, el siguiente día no vendes ninguno, pero después te piden diez, entonces esa persistencia de seguir intentándolo creo que es el reto más grande muchas gracias por la invitación y por estar acá otra vez, yo creo que nunca les había mencionado pero yo estuve un semestre en la Marro antes de irme a los estados entonces también soy parte de la Marro entonces es bonito regresar a donde empezamos y ahí les dejo mi correo también por si tienen alguna duda algún comentario algún consejo lo que sea estoy siempre abierto y me pueden escribir un correo y podemos hablar o podemos les puedo poner el número de WhatsApp también para que sirva más por una llamada por no tener la llamada